Valentín Junior Valentín Junior Valentín Junior Señores voy a contarles la historia de un tamalero Él llega a los restaurantes y a los centros botaneros Él es un muchacho alegre y también simpaticón Vende dulces y tamales entonando esta canción ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vos, floreta y pintora, cacahuate Traen chocolates, mazapanes, cigarros, tic-tac Rosas, bolas y tamal, motos y pitachas Bocadas de coco, platanos asados Pim, finos, abanicos y pelones Renas y panditas, motos y burbujas, cigarros Tamaxas colombianas, tarjetas, tejeas, taqueta, mostrata Tamaxas, montipón, bombones de la americana, chivas Así que te voy a dar, taca, 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 taca De chocolates traigo, guerrero, rocher En manel, ni kiwey, en nique, el kinder Bueno, chocolate, mira, chocolate Que es que Carlos Quinto es cigarros Traigo malboro, ven sobre tu lado, dice hoy Cama el rally, botas secreto, voy a dar, taca, taca Señores, voy a contarles La historia de un tamalero Que llega a los restaurantes y a los centros botaneros Él es un muchacho alegre Y también simpaticón Vende dulces y tamales entonando esta canción ¿Cuál es? ¿Cuál es? Jodos, florepa, pintora, cacabate Traen chocolates, mazapanes, cigarros, tic-tac Rosas, bolas, tamales, montas, pistachas Pocadas de coco, plátanos, asados Pin, winos, abanicos y pelones Romas, panditas, montas y burbujas Cigarros, la manca colombiana Tarjetas, tejeas, taqueta, mostrita, mostrita Tamaxas, montipón, bombones de la americana, chivas Así que te voy a dar, taca, 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 taca De chocolates traigo, guerrero, rocher En manel, ni kiwey, en nique, el kinder Bueno, chocolate, mira, chocolate Porque así que te voy a dar, taca, taca, taca